...arcades que supo cautivar el corazón de millones de jugadores alrededor del mundo. Cuenta la historia que por esas épocas habían un par de hackers que eran muy fanáticos del glotón monstruo amarillo y les gustaba tanto el juego que decidieron modificarlo para crear su propia versión, un título al que pusieron de nombre Crazy Otto. Esta copia ilegal era bastante más divertida que la aventura original, con enemigos más astutos, laberintos mucho más elaborados y una mayor dificultad, lo que hizo que se hiciera bastante popular entre algunos jugadores. Los creadores de Pac-Man vieron un gran potencial en este juego, así que en lugar de demandar a los pobres muchachos y de dejarlos en la pobreza absoluta, tomaron una decisión mucho más inteligente y compraron los derechos de Crazy Otto, y luego de cambiar al personaje principal por la flamante esposa del glotón Pac-Man, Ms. Pac-Man vio la luz. Como no podía ser de otra manera, esta aventura se comenzó.